Esta soledad Me está quemando las pestañas Llenándome de telarañas Y me pone a chillar ¿Qué puedo hacer, soportar, seguir sufriendo Por el sueño que estoy siguiendo yo No sabía que era tan difícil Me encuentro aquí, caminando Gracias a Dios, soportando Claro que sí, caminando Con lágrimas derramando Me encuentro aquí, caminando Gracias a Dios, soportando Claro que sí, caminando Con lágrimas derramando No me tomes a mal Disfruto luchar por lo que quiero Sea lo que sea, yo lo tengo Me parto en tres, en dos o en cero Ansiedad, mi pulso aumenta por los cielos Alguna calma es lo que deseo Buscando, pienso y pienso Me encuentro aquí, caminando Gracias a Dios, soportando Claro que sí, caminando Con lágrimas derramando Me encuentro aquí, caminando Gracias a Dios, soportando Claro que sí, caminando Con lágrimas derramando Ah, 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 ah Ah, ah, ah Ah, ah, ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, ah, ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah